Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Miguel Tinker Salas. Miguel es profesor en Historia de Latinoamérica en Pomona College. Ha escrito más de seis libros sobre México, Venezuela, América Latina. Un gran conocedor de Estados Unidos, donde vive y trabaja, pero también un gran conocedor de México. Y acaba de estar en nuestro país precisamente como observador internacional, aunque no necesariamente te gusta esa denominación, ¿verdad, Miguel? No, no me gusta por lo que implica. Creo que los principales actores en el proceso son los mexicanos y las mexicanas. Y creo que son los mejores para auditar un sistema político que no requiere de... Pero también reconozco que la presencia a veces externa ayuda un poquito. En ese sentido, por eso vine y participé. Y sí, participamos en el proceso de cazar mapaches, porque donde quiera que íbamos vimos irregularidades. Vimos acarreo, compra de votos, reparto de bienes. Y al menos nuestra presencia en algún pequeño grado ayudó a sanear un poquito el proceso. O sea, unas elecciones pulcras e impecables. Unas elecciones mexicanas, por decirlo de otra forma. Pero que obviamente la participación masiva fue el factor decisivo en sanear el proceso. Y además también el descontento social era tanto que yo creo que fue el factor fundamental en la decisión final. Miguel, tan pronto como ganó Andrés Manuel López Obrador, hubieron felicitaciones de distintos mandatarios. Y hubo una conversación telefónica de media hora entre el presidente de ustedes, Donald Trump, y el futuro presidente, todavía no presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinión te merece esa charla? Me pareció muy interesante. Trump, recordemos, ha estado en una campaña anti-México desde el día que inició su campaña política. Recordemos que lanza la campaña atacando a México, acusando a mexicanos y mexicanas de ser violadores, ladrones, y supone que algunas buenas personas. Además, el tema de México ha acompañado su presidencia, el tema de crear un chivo expiatorio de México ha sido fundamental en su proceso político. Y creo que eso obedece al hecho de que México es el otro contra cual Estados Unidos se juzga siempre racialmente. Desde el comienzo, desde el medio del siglo XIX, podemos trazar un largo proceso en que México ha sido el chivo expiatorio dentro del contexto político americano. Eso es fundamental para entender. Entonces, cuando oigo a Trump felicitar a AMLO, me pareció algo cínico, en el sentido de que esta es una persona que por el momento está persiguiendo a inmigrantes en Estados Unidos, está deportando familias, más importante, separando familias. ¿Y qué momento tan oportuno para, de repente, desviar la atención? ¿Pero por qué haces eso? Exactamente, por eso estoy diciendo. Por desviar la atención, en mi opinión, por desviar la atención que ahorita las protestas en Estados Unidos, que están criticando severamente su actuación ante los inmigrantes por las deportaciones, por la separación de familias, que lo ha criticado la ONU, que lo ha criticado la OEA, que ha habido protestas en Estados Unidos y que podría impactar las elecciones de noviembre en Estados Unidos. ¿Esas elecciones son para decidir qué? Esas elecciones son para decidir congresistas y senadores y algunas gobernaciones. Así se llaman las elecciones de término medio. Podrían cambiar el carácter del Senado, pero más de todo en la Cámara de Representantes. Eso sería un gran fallo para Trump, porque así no tendría el control completo del Senado, de la Cámara Baja, de la Corte Suprema y de la Presidencia. Entonces, le impediría un poco una piedra en el camino. Por lo tanto, yo creo que quiera desviar la atención de la crisis interna en Estados Unidos, apareciendo, felicitar a AMLO, con la cual él no ha tenido relación, pero algunos en su círculo interno han tenido relación, particularmente el exalcalde de Nueva York, el señor Giuliani. ¿Qué papel juega Giuliani hoy en la administración de Trump? Recordemos que él fue asesor en cuestiones de seguridad cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Se le pagaron cuatro millones de dólares que salieron, teóricamente, de un fondo de empresarios. Y el jefe de seguridad pública era Marcelo Ebrard, que estará en el área internacional. Pero, ¿qué hace hoy Giuliani en Estados Unidos? Giuliani fue uno de los primeros seguidores de Trump. Lo apoyó en su campaña, aun cuando el Partido Republicano lo estaba rechazando. Se esperaba que Giuliani estaría en el gabinete de Trump. Creo que hubo algunos problemas cuando le hicieron revisión económica o de seguridad. Quedó como persona que apoyaba a Trump. Recientemente, en el caso político, se convirtió en asesor y abogado de Trump. Y tiene una cercanía muy próxima a Trump en el contexto político americano como asesor. No puedo saber con precisión qué papel jugaría en este contexto. Pero podría ser un puente ya que había una relación previa. Y esta relación de asesoría, por ejemplo, en el caso mexicano en cuestiones de seguridad, ¿tiene que ver con alguna experiencia previa de Giuliani en Nueva York? A Giuliani le gusta hacerse valer de que cuando estuvo como alcalde de Nueva York, bajó el crimen. Pero hay que recordar, militarizó, o sea, semi-militarizó a Nueva York durante el periodo de Giuliani. Fueron los ataques más severos contra personas de color, afrodescendientes y personas puertorriqueñas y latinas. Pero Giuliani, al salir de la alcaldía, crea una empresa de seguridad, emplea a ex jefes de policía de Nueva York y Los Ángeles. Además, ofrecía asesoría en Caracas también. Ofrecía asesoría en muchas partes de América Latina. Esa era una de sus principales formas de lucrar, indicando de que él podía bajar el crimen, pero sin hablar claramente de la forma en que bajó el crimen. Fue a través de una semi-militarización de la población, atacando en particular a gente de color y gente de clase trabajadora en Nueva York. En esa conversación, Andrés Manuel López Obrador señaló que estarían buscando formas de colaboración económica para frenar la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Y Andrés Manuel ha anunciado también que buscará instrumentar una política entre Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica que reproduzca o que se inspire en lo que fue la Alianza para el Progreso de principios de la década de los 60 del siglo pasado. ¿Qué opinión te merece una iniciativa de esa naturaleza? Creo que la idea de generar empleos en México, obviamente, y de tratar de mejorar la situación en México es algo que hay que aplaudir, sin duda. Pero hay que separar un poco lo que fue la Alianza para el Progreso de ese contexto. La Alianza para el Progreso fue un instrumento de la Guerra Fría. Recordemos que habían dos instrumentos. El militar con las boinas verdes, que era la forma militar de bregar con el tema de la supuesta izquierda en América Latina. Y la otra fue la Alianza para el Progreso, que fue la forma de crear una alianza o una base para excluir a Cuba y a la vez también para enfrentar lo que se llamaba el reto de la izquierda en América Latina. Creo que sería bueno repensar o retomar la propuesta de Alianza para el Progreso y separarla de la realidad en el contexto actual y de lo que fue en los años 60 propuesta por John Kennedy, que en aquel momento planteaba la idea que si el cambio social, si se prevenía el cambio social, se hacía irreversible el hecho de que se requería una revolución. Ese era el contexto en que operaba la Alianza para el Progreso. ¿Tú viste en esta conversación y en lo que trascendió públicamente indicadores de una posición de AMLO sobre el muro o sobre la situación de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos? Lo he visto anteriormente. En esta ocasión no sé los detalles porque solamente sabemos lo que hemos leído en la prensa o se ha divulgado en los medios, pero por supuesto, yo estuve presente en Los Ángeles en un meeting en que AMLO habló, criticó severamente a Trump, habló en contra de la muralla, habló en pro de los inmigrantes, incluso tiene un libro que se llama Escucha a Trump, en la cual hace un planteamiento. Esperamos que se siga haciendo su planteamiento. Entiendo la importancia de tener buenas relaciones con los países de la región, pero también, por supuesto, hay que buscar una política soberana que respete a México, que México los valores mexicanos y regresar a lo que fue una política soberana independiente de México en el periodo post-revolucionario, donde México jugó un papel muy importante en el contexto latinoamericano de impulsar soberanía, impulsar la no interferencia y creo que esos deben ser los valores fundamentales de una política exterior. El primer indicador de un encuentro entre un mandatario latinoamericano y Andrés Manuel López Obrador es un tuit, ya todo el mundo se comunica con tuits, por lo visto, del presidente Temer de Brasil, uno de los presidentes más desprestigiados en América Latina, anunciando que se va a reunir con AMLO en Puerto Vallarta o en el marco de la reunión que van a tener con Puerto Vallarta. ¿Qué opinión? Bueno, el presidente no electo de Brasil, que se llama Temer, asociado con la corrupción, no obstante es el jefe de gobierno y entiendo la importancia de mantener relaciones entre jefes de gobierno, pero también entiendo la importancia de destacar una política distinta en lo que se refiere a gobiernos que han llegado al poder bajo condiciones realmente muy, muy problemáticas y en contra de la democracia, porque hay que reconocer que la institución que hubo de Dilma Rousseff fue por razones políticas, no tiene nada que ver con las supuestas acusaciones, igual que Lugo en Paraguay, igual que ha ocurrido en otras ocasiones, y creo que ahí es importante reconocer que México puede jugar un papel muy importante en tratar de reestablecer o al menos reubicar su postura a nivel internacional, que hasta el momento, bajo el gobierno de Peña Nieto, de Calderón y de Fox, ha sido en realidad medio bochornosa. ¿Tienes idea o alguna anticipación de lo que sería la relación de Andrés Manuel con el Grupo de Lima? Bueno, el Grupo de Lima surge en realidad como una alternativa al hecho de que dentro de la OEA, Estados Unidos y los grupos asociados no lograban aislar a Venezuela. Por lo tanto, crean el Grupo de Lima, que supuestamente velaba por la democracia y los intereses en Venezuela, pero se les olvidaba de, por ejemplo, Honduras, se les olvidaba, por ejemplo, de Brasil, se les olvidaba, por ejemplo, del propio México, donde la política interna también tenía serios cuestionamientos. Por lo tanto, va a ser muy importante lo que haga México en relación al Grupo de Lima, su papel dentro del Grupo de Lima, de la Alianza del Pacífico, que se propone como una parte de esta alianza que también tiene un papel económico y un papel político también, porque creo que la elección ha generado expectativas en el contexto latinoamericano, aun cuando también quizás reflejen una falta de conocimiento sobre la dinámica interna mexicana. Pero está por verse. Pero esperemos que México tenga una política independiente, soberana e independiente. Pero tú identificarías el tipo de gobierno que va a tener López Obrador con experiencias como las de Bolivia o Venezuela. Se le ha señalado que él es una especie de encarnación mexicana de Chávez. Tú conoces muy bien Venezuela, eres de allí y además lo has estudiado a profundidad. ¿Ves similitudes entre uno y otro? Sí y no. Primero hay que entender que la experiencia venezolana es muy distinta a la mexicana. Y AMLO, como bien sabemos, surge dentro de una dinámica política mexicana, donde sus raíces estaban en el PRI, donde como muchos trataron de reformar el PRI de una forma u otra, donde hay un rompimiento con ese partido de gobierno. Hay una alternativa dentro de varias instituciones que al fin y al cabo llegan al PRD y que más tarde o temprano llegan a formar Morena hace cuatro años. Esa es una experiencia muy distinta a la de Chávez. Pero también expresa ciertas similitudes, porque Chávez llega al poder en el 98 en base a un colapso dramático, colapso de los partidos políticos tradicionales. En cierta forma, México refleja lo que ocurría en Venezuela en el 98 con muchas diferencias, que es un colapso de los partidos tradicionales. Vimos que el PRI y el PAN reciben su más grande derrota en estos comicios recientes. O sea, hay similitudes dentro del contexto del colapso del aparato político tradicional. Chávez, de otra forma, surge dentro de una experiencia de izquierda, dentro del ejército venezolano, pero en asociación con movimientos sociales profundos dentro del ejército y también entre las comunidades venezolanas. Tienen cada uno una trayectoria muy distinta, aun cuando la euforia que han generado, yo estaba en el Zócalo la noche de la elección, el primero de julio, la euforia que se sentía, el sentimiento, la gente tumbando las barricadas por llegar al lado de AMLO. ¿No te van a acusar de ser un agente venezolano? No me van a acusar porque en realidad yo no soy agente de nadie. Soy empleado de la universidad y es todo lo que soy. Pero en todo caso, la euforia que ha generado y las expectativas que ha generado pueden haber similitudes también a ese nivel, aun cuando sus experiencias políticas surgen de diferentes movimientos. Miguel, hay un debate en América Latina sobre si existió un ciclo de gobiernos progresistas y acerca de si ese ciclo se habría agotado con el triunfo de Macri en Argentina, el golpe en Brasil del que tú has hecho referencia, ahora el triunfo de la ultraderecha en Colombia, etc. Y hay quien lee el triunfo de Andrés Manuel como la demostración de que ese ciclo no se ha agotado y a él en lo particular como un continuador de esa política de reformas. ¿Tú lo podrías caracterizar así? Yo creo que no. Yo creo que AMLO obedece a las condiciones particulares mexicanas. No es parte de este ciclo. Pero sí creo que las comparaciones podrían ser en el contexto de la política macroeconómica neoliberal que se aplicó en México, que fue la similitud que existió en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil, porque fue esas condiciones que llevaron estos gobiernos al poder. En el caso de Venezuela, que se haya creído una democracia excepcional, que Venezuela no era parte de América Latina, que Venezuela se acercaba al mundo de desarrollo, sin reconocer que la mayoría de la población vivía en pobreza. Creo que los gobiernos de la región son producto de la aplicación de una política neoliberal que excluyó a la gran mayoría de la población, mientras producía una gran riqueza para un grupito muy pequeño. En ese sentido, sí, la experiencia de AMLO, pero también ligada al hecho de que es una figura ligada mucho a los procesos políticos mexicanos. Pero creo que hay que bajar la expectativa en el contexto latinoamericano para entender AMLO como producto de una experiencia mexicana y no como un producto de la izquierda latinoamericana en ese contexto. Creo que en esa realidad AMLO no exhibe lo que fue un Evo Morales o, digamos, un Hugo Chávez. Y la otra tendencia que estamos viendo en el contexto no latinoamericano, pero Estados Unidos, es tratar de asociar a AMLO como el Trump mexicano. Ya vimos en el New York Times, en el Washington Post, en Los Ángeles Times, han tratado de ubicar a AMLO en el contexto de que es un Trump mexicano. Y por eso van a tener buenas relaciones. La prensa estadounidense pareciera no haber tratado muy bien a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué crees que es esto? Porque yo creo que para... Incluso, perdón, la prensa liberal, ¿no? La prensa tradicional, el Washington Post, New York Times, Chicago Tribune, Miami Herald. Creo que se sienten amenazados. Porque reconocen que para el surgimiento de AMLO implica un rechazo de una política que en gran parte fue impulsada por Estados Unidos y apoyada por estos medios. Por eso vemos un editorial en el Washington Post pésimo. Además, lo que representa es una falta de ignorancia completa de la experiencia mexicana. Eso es lo que realmente es triste, que el país vecino de Estados Unidos conoce tan poco sobre México que pensaría que ha habido en este contexto un cambio dramático, fundamental. Creo que es un importante parteaguas. Lo que vendrá es lo que va a determinar qué es lo que va a ocurrir en México. Pero sí, existe una ignorancia completa todavía en Estados Unidos. Y sobre todo por estos sectores, como mencionaba, de la prensa tradicional, que lo que busca es proteger sus proyectos y sus intereses. Y se ve muy claro en el contexto de los editoriales que han surgido en la postelección en el Washington, New York Times, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que el trato de Trump hacia México se convirtió en un elemento a favor de la candidatura de López Obrador? Yo creo que dejó en claro la importancia de tener un país o un gobierno en un país que fuese soberano, que fuese independiente, que defendiese a los intereses mexicanos, en particular en el contexto de los inmigrantes y el voto que le dieron a AMLO también los inmigrantes porque tenían que ir a Tijuana o tenían que votar por correo o tenían que ir a Ciudad Juárez. Entonces, el esfuerzo que hicieron por votar demostraba que las acciones por parte de Trump habían movilizado a sectores importantes. Recordemos protestas en toda la zona norte, al igual que en la zona del sur también, contra la política de Trump, contra la política del chivo expiatorio, contra la idea de la muralla y de acusar a mexicanos de toda clase de crímenes, ¿verdad? Pero también hay que reconocer que eso es parte fundamental de la política interna de Estados Unidos, donde el racismo, la xenofobia, el nacionalismo siguen ciertos factores para movilizar a algunos sectores de la población que curiosamente son los que han sido excluidos del modelo neoliberal en Estados Unidos y que por lo tanto son los más vulnerables pero que buscan un chivo expiatorio para tratar de entender su condición. Imagino que es difícil responder con precisión a lo que te voy a preguntar ahora, pero ¿dirías que la mayoría de los mexicanos indocumentados o con papeles que están en Estados Unidos simpatizaron con López Obrador o la correlación de fuerzas en Estados Unidos es la misma que pudimos ver en México? Yo creo que un gran porcentaje, y hablo en relación a lo que he visto en las comunidades latinoamericanas, ¿verdad? Recordemos que las principales protestas en Estados Unidos, las más grandes en la historia de Estados Unidos reciente, han sido por parte de inmigrantes contra la ley Sensenbrenner, contra actos de inmigración represiva que buscaban criminalizar al inmigrante. O sea, ha habido una gran movilización y hay que reconocer que esa movilización también tuvo un impacto acá en México también porque demostraba claramente la participación de hombres y mujeres latinoamericanas, mexicanas, centroamericanas en defensa de los derechos de los inmigrantes en pro de un concepto de ciudadanía que no tiene que ser definido solamente por el Estado-Nación, pero por sus derechos como humanos, que los inmigrantes también tienen derechos humanos. En ese contexto yo sí creo que hubo un apoyo hacia el proyecto de cambio en México y eso es parte de lo que es transnacional. Esa clase de apoyo tiene injerencia acá. Recordemos que las remesas son un factor fundamental en la economía mexicana, siendo el principal pilar al lado del petróleo. Y creo que por lo tanto los inmigrantes podían tener un papel muy importante y lo han tenido tanto en Estados Unidos como en México. Miguel, tú eres un conocedor a profundidad de la historia mexicana. Tienes un libro sobre las elecciones en México, un libro sobre la frontera en México. Desde esa perspectiva del historiador, ¿qué opinión te merece esta afirmación de Andrés Manuel de que su gobierno será una cuarta transformación? La continuidad y ruptura de lo que fue la Revolución de Independencia, la reforma y la guerra en contra de la intervención extranjera, la Revolución Mexicana del 10-17. ¿Ves elementos en el programa de AMLO para una definición de esta naturaleza? La crítica que tuve durante la campaña es, no solamente a Morena, pero a todos los partidos, era realmente un programa concreto para bregar con los grandes problemas nacionales que enfrenta México. Creo que destacar o señalar que estamos ante un gran cuarto momento tendrá que verse en la práctica. No se puede ver solamente en una proclamación por parte de cualquier candidato. Todos creo que estamos ante una esperanza de que ocurra esa transformación, pero va a ser en la práctica. Así que esa pregunta sería buena para hacerla, digamos, en dos años, en tres años, para ver lo que se ha logrado, porque estamos ante pobreza, desigualdad, la destrucción del medio ambiente. Todo el mundo en México bien sabe los problemas fundamentales que existen. Por lo tanto, hay 12 millones de inmigrantes fuera del país que anhelan todos regresar en un momento dado. La negociación del Tratado de Libre Comercio está en suspenso. Trump anunció que se iría lo más probable hasta después de las elecciones de noviembre. Eso pondría a Andrés Manuel Obsobrador en la perspectiva de que él podría participar y consumar esa negociación. Y curiosamente, el Obsobrador defiende el Tratado de Libre Comercio, a pesar de que muchos de los movimientos que lo apoyan son movimientos que han sido muy críticos con el Tratado. ¿Qué desenlace prevés tú sobre esta negociación? A mí no me sorprendería, en primer lugar, ya ha mencionado el presidente virtual que su equipo va a ser parte de cualquier negociación. Quizás no como negociadores, pero al menos acompañantes de este proceso. Creo que el problema con el Tratado de Libre Comercio, el Teclán, fundamentalmente es que desde su inicio nunca abregó con el tema de la inmigración. Yo no entiendo cómo se puede plantear un Tratado de Libre Comercio entre las regiones de Norteamérica y no hablar de inmigración, y no hablar del carácter humano, no solamente la transferencia de capitales, no solamente inversiones extranjeras, no solamente bregar por lo que son los intereses de la élite, ¿verdad? Pero ¿por qué no incluir? Y recordemos que presionado por los movimientos en Estados Unidos, Clinton agregó dos estatutos al Tratado de Libre Comercio. Uno era ambiental y el otro era para las regiones laborales, ¿verdad? Pero nunca realmente han implementado nada. Creo que es una oportunidad tremenda para cualquiera persona negociando el Tratado de Libre Comercio de repensarlo y de incluir dentro de eso cuestiones como la inmigración, cuestiones como la supuesta lucha contra las drogas, ¿verdad? Que afecta a toda la región. Por eso yo tengo una... Se me ocurre o tengo la idea de que Peña Nieto y Trump quizás quisieran firmar un tratado mucho antes del 1 de diciembre y no dejarle injerencia en este proyecto a AMLO. Porque creo que la presión de los movimientos sociales podría ser. Vamos a abrirlo de verdad y vamos a discutir los temas que realmente nos importan a nosotros en América Latina, no solamente a la élite de ambos países. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este contracorriente. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable presencia, acompañamiento el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Rompeviento Televisión por Internet. Gracias. 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 Gracias.